Mi nombre es Ricardo Gallego Martín y yo soy del Piñero, de la provincia de Zamora, y tengo 30 años y llevo dedicado a esto 5 años. No viene de familia, esto simplemente, bueno, pues, buscarme un poco otra manera de trabajar y ponerme de autónomo y trabajar para mí mismo. Y bueno, ya que siempre los animales, pues, me gustaban desde que era pequeño. Yo estuve trabajando 6 años en un matadero de aquí de Zamora, de corderos, y bueno, pues, decidí dejarlo porque, bueno, pues, porque eran muchas horas, mucho trabajo y, bueno, ya estabas ya un poco harto de trabajar para otra persona. Entonces, al final, bueno, pues, busqué otras cosas y, bueno, pues, el mundo del animal, lo que es la ganadería, pues, siempre me ha gustado y me decidí por los conejos porque, bueno, era lo que, pues, lo que más me llamó la atención y lo que creo que es, yo creo que es lo mejor. O sea, trabajo y demás no es tan esclavo como las vacas ni como las ovejas. La gente sí que me decía que estaba un poco loco porque, bueno, me estaba metiendo en una cosa que la verdad es que aquí en Zamora hay muy poquitas granjas y es un poco desconocido y la inversión es muy grande y me decía la gente, incluso alguno me llegaba a decir que si esto me iba a dar dinero, que si iba a poder vivir de ello, digo, hombre, digo, si es una inversión tan grande al final sí que podrás, por lo menos, llegar a vivir de ello. No te vas a hacer rico trabajando, pero, bueno, por lo menos sí que vivir de ello. Yo cuando monto esto sí que la gente que, bueno, pues, hubo mucha gente que te ayuda a meterte en este sector, tanto los que te venden las conejas como el matadero como los de las jaulas, pues, bueno, son gente, los pienso, son gente que te ayudan, te informan y te dicen cómo puedes montar esto y cómo debes de manejar esto. Al principio lo pasé muy mal, muy mal porque estas inversiones cuestan muchísimo dinero y, claro, pues alguien como yo, que la verdad es que no tenías nada como quien dice de, bueno, pues de base, pues estás fastidiado. O sea, estás al principio, la verdad es que no tienes ningún tipo de ingreso y al revés, debes mucho dinero a la gente y andas fastidiado. Creo que el sector primario sí que es verdad que gracias a las ayudas que están dando, sí que los pueblos, pues al final la gente está viviendo en los pueblos a cuenta de las explotaciones tanto ganaderas como de agricultura. Si no sería, yo creo que la gente sería a las ciudades y no querrían saber nada de los pueblos. Mi intención es poder ampliar, hacer otra explotación al lado de esta y, bueno, pues yo creo que una vez amortizado esta nave y la siguiente que tenga, pues yo creo que al final sí que puedes vivir más o menos bien de este sector. Este sector es sacrificado, parece que no, pero bueno, sí que es sacrificado, no tanto a lo mejor como las vacas o las ovejas, pero bueno, sí que haces tus horas, sí que tienes que estar pendiente todos los días. Aquí da igual que sean festivos que fines de semana, aquí tienes que estar todos los días y vacaciones, pues muy pocas, o sea, ninguna. La verdad es que yo aquí soy muy feliz porque estoy muy tranquilo, trabajo para mí y nadie me tiene que mandar ni darme obligaciones, ni a qué hora vienes ni a qué hora te vas.